En una operación conjunta, entre la Fiscalía General de la Nación y la Seguridad Ciudadana Urbana, fue capturado en Puerto Boyacá alias El Chavo, acusado de concierto para delinquir agravado. Según las autoridades, el detenido era uno de los delincuentes más buscados en la región del Mandalena Medio. Se logró en Puerto Boyacá, mediante diligencia de allanamiento, la captura de uno de los delincuentes más buscados, que se encontraba en el cartel de los más buscados por concierto para delinquir. Se trata de alias El Chavo, solicitada por autoridad competente por el delito ya antes referido. Durante la misma operación llevada a cabo en la vereda Puerto Niño, sector conocido como Uno y Medio, también fueron capturados alias El Costeño y John. En el operativo, las autoridades incautaron elementos como un revólver, cartuchos, celulares y 56 dosis de estupefacientes. De igual manera fue capturado El Costeño y alias John, quienes articulaban en la jurisdicción el tráfico de estupefacientes locales. A ellos se les ha incautado un arma de fuego tipo revólver, munición para la misma, alrededor de 56 dosis de estupefacientes y tres celulares con los que articulaban su actividad delincuencial en la zona. Seguimos invitando a la ciudadanía que se una al trinomio de la seguridad. Recordemos que los ciudadanos, su policía, las autoridades estamos unidos para combatir la delincuencia, para garantizar territorios seguros. Los tres capturados están bajo la disposición de la Fiscalía General de la Nación, enfrentando cargos por concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.